¡Suscríbete al canal! ¡Dios! Helicóptero, helicóptero Helicóptero Tanto sueño no tenias, ¿eh? ¡Ojo! 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 ¡Qué guapo el látigo! Prefiero el látigo que la daga, la verdad La daga lo tirabas al suelo ¿De quién no se atraes? Gracias ¿Pero de dónde diablos has salido? Lo más importante es a dónde irás A Nueva Orleans puedo conseguirte un empleo ¿Para qué? Mi pueblo son los Fon Me volveré a África Tu medallón Es muy peculiar Ya he visto uno igual Pensaba que El que vi era único El mío es único Mi madre lo hizo con sus manos Debes de confundirte No La mujer que llevaba el medallón se llamaba Jan Fue una de las primeras trabajadoras que vino aquí La recuerdo con cariño Pero... Así se llamaba mi madre ¿Dónde está esa mujer? Debo verla No lo sé Vivía en una casa particular en el extremo sur del campamento Debes irte De Ferrer te buscará ¿Te las arreglarás bien solo? Sí Me esconderé hasta el cambio de guardia al anochecer Y entonces volveré a escapar Pero esta vez No me atraparé Buena suerte No me la No me la No me la ¡Nadie ha visto nada! ¡Qué curiosidad! ¡Qué curiosidad más curiosa! En plan... ¿De todos los sitios? ¿Es una casualidad que es justo aquí? ¿Eso es como... en qué juego era? Creo que era en un Uncharted, tío. Un poco el sentimiento que daba la situación era de... Era de mi madre. Podría reconocerlo siempre. Podría ser de ella. No puedes confiar en ellos. Creo. Déjame ayudarte a desvelar la verdad. No. 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 Me gusta mucho Que no sean mid-roll, tío Sinceramente Siempre que sales Se ponen los del principio Siento llegar tarde a nuestro encuentro, señor He tenido que enviar guardias a cazar a otro fugitivo El tercero de la semana, ¿no? Se lo guardaré para usted Sé que le gusta ocuparse de estas cosas personalmente Siempre tan considerado Pues sí que me place un ahorcamiento ¿Has seguido pensando en mi sugerencia? ¿Adulterar la cerveza de los trabajadores? ¿No tuvo ya mala suerte con el veneno? Tal vez tengas razón No quiero repetir la debacle de Macandall La arqueología es un trabajo delicado Preferiría algo que no interfiriera con la habilidad de los trabajadores Sugiero otro festival Un cochinillo Decirles que están más cerca que nunca de ganarse su tierra Por supuesto Tienes razón El supervisor ya está contrariado Ok Por ahora, del directo anterior ¿Vale? Y que es cierto Que como ha tenido pocas visitas Ha ganado una puta mierda Porque al final lo que tiene Lo que tiene YouTube Es que ganas de Puro anuncio Por ello A lo mejor el directo anterior Ha ganado Un céntimo Quizás Sabes lo que te quiero decir Pero tú Ten en cuenta Joder Si Lo No Tuve paga por Puro anuncio A ver Paga por visualización Si Pero por visualización De anuncios Claro No te vas No te vas a dar No va a generar dinero De De la nada A ver Los directos Nunca han sido Lo que me han generado Más dinero Pero nunca En Twitch Si Cuando Cuando hubo El cambio De los anuncios Pero Ya hemos visto Que Se puso nervioso Vio Mucho dinero Y dijo Quítalo Me da miedo El El Dinero Después de Descifrar Las pistas De su madre Desaparecida Desde hacía años Aveline llega A la entrada Del Cenote Y comienza Su particular Caza del tesoro La puta Mierda Siete pavos Este directo fue Un directo de 7 pavos A ver, normalmente Si que es cierto que se multiplicó Por bastante, ¿vale? Porque normalmente Por directo normal Ganaba más bien poco Ganaba Pavo, dos A veces tres Al final el tocho En dinero ahí Eran Dubs, tornaciones Cosas externas ¿Por eso te marcaron bots? ¿Te haré por hecho? Ay, que guapo Mira, esto Esto luego estaría en el 3 Esto luego estaría en el 4 Perdón Por eso te marco como bot Pongo Yo que sé Que no, o sea Lo que estaban haciendo Era comprobaciones Pero Ponte tú a A ver cuánto duran Las comprobaciones ¿Sabes lo que estaba a punto De hacer hoy? Lo estuve pensando Ayer Eso te voy a decir yo Este mes No, no la No, no la renueves Y cuando la Cuando se te termine La sub Me avisas Y hacemos uno Uno aquí Y allí En Twitch Va a ser un chat Simplemente Quiero comprobar Quiero comprobar Tío, es que En sentido literal Tengo curiosidad Ahí la ha mao Pues cuando eso Puedo hacer Me avisas Tío Y hacemos un En plan Aquí jugando Lo que estemos jugando Y en Twitch A ver Por estar mejor Actualmente Está mejor Twitch O sea O sea Youtube todavía No llega A No, no llega A lo que A lo que Quiere hacer O puede Bueno Por poder Puede Pero no Lo gusta ¿Sabes? 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 Básicamente, en plan... ¿Está de moda los tiktoks? Vamos a hacer los shorts. ¿Está de moda el rollo twitter? Vamos a hacer la comunidad. La comunidad llevaba un montón de tiempo hecho ya, ¿no? Pero, plan, ahora vamos a hacerlo más para todo el mundo. ¿Está puesto muy de moda los directos? Vamos a hacer una actualización a los directos. ¿Está puesto muy de moda los directos? ¿Está puesto muy de moda los directos? ¿Sí? ¿Está puesto muy de moda los directos? ¿Pero por que siempre ha sido la mejor en el formato video? ¿En el formato video no hay nada que...? ¿En la región? ¿Eh? Un poco... Un poco fácil el bucle, ¿no? Sí, la pelota tenía problemitas, eso es verdad ¡No! Bueno, no pasa nada Qué maravillosamente útil eres, eliminas a los que tienen un rango superior a mí Encuentras piezas del disco de la profecía ahorrándome el esfuerzo Si no fueras mi enemiga, te creería mi amiga Nuestras metas no deben de ser tan distintas, con lo que me ayudas ¡Oh!